Buenas a todos chavales, buenas a todos a un nuevo video en el canal y aquí estamos en un gameplay vale, algo que no habréis visto casi nunca en mi canal, ironía por si no lo sabéis, pero esta vez estamos en multijugador, vale, vamos a echar unos francos, unos versus uno con TheKiller, él no sabe que he grabado esto, por lo tanto, esto lo he tenido que grabar con la capturadora de la play, porque salió así imprevisto, me dijo, vamos a echar, que quiero la remontada que anoche, bueno, resumiendo me lo follé él me folló también a mi en Rocket League pero bueno, no pasa nada, ahí lo dejamos y entonces hoy quería echar la revancha la hemos echado y yo he dicho, mira, lo voy a grabar y lo voy a subir al canal simplemente así en plan coña, a ver que hace y nada, para enseñaroslo, ¿no? o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? o sea, no he grabado con cámara ni con un micrófono como este, el de ahora porque es el micrófono de la play que tengo, para, bueno pues con eso, con amigos, y no tengo cámara porque ya os digo, salió imprevisto así que no me enrollo más, chavales os dejo la partida de fondo y espero que os mole, adiós preparado para morir si siempre, bejo, siempre siempre arriba chon, tu puta cara vamos allá adiós, que está haciendo el vecino, loco ¿dónde vas con el Haglitz? toma, Haglitz madre mía, tío hola, que estás arriba, tío te he echado a 13-14 madre mía pero tú es ver normal ¿dónde coñones estás? pues bájate, tío da la cara, cabrón yo no me escondo si tú no te escondes pero si tú te escondes yo me escondo hola, tío me quedo enganchado en el barril de la polla, tío pero ¿qué es esto? parece el modo del Warfare te lo juro que te quedas enganchado con la mierda joder el muchón, sí que balas, tío los dos con el ¿qué me estás contando? mira el cabrón con el Haglitz si, Haglitz se me ha dado medio cuerpo ¡quira polla! si estaba dentro del barril venga ya, tío ¿qué te has tomado tú para ir al lavabo ahora? ¿un repulo o qué? o cuatro y se sube al puto barril no lo entiendo, tío madera lidas, colegas toma wow por gracieta por ir to veloz Y le doy los dos al mismo sitio Vaya un maricón que está hecho Ahí tope de escondido enseñándome los pelillos Pues estás igual tú, eh Y en la polla Yo me he puesto así porque tú estabas así Uy, lo que está detrás mío Suele pasar ¡Ay! Enemigo, ¿no? ¡Susup! Con este ropa, ¿eh? La cual es 10, ¿eh? Con esta ropa, ¿eh? Madre mía, ¿dónde vas con el hacklist ese? Míralo, pero ¿cómo se le va a dar ahí? Nada Pues si tú sabes que te vas corriendo Claro, si te escondes, míralo Mírate, cabrón Ya no pongo más este mapa Eres un maricón, tío Así nos mola Venga ya, tío Venga ya, tío Con toda la potra Joder, tío Te he disparado yo igual Te lo juro, tío Puto hijo de mierda Te das tampoco la excusa Pero míralo Pero míralo No, tú no, ¿eh? Tú no Detrás del barril Detrás de los cajones Entre el camión Venga ya, tío Qué joder puta Yo te veo Voy a tirar algo Y para encima vas con toda la suerte Qué suerte, mierda Vas con la puta flor en el culo que vas Seguro que te estoy pegando yo igual Y a mí no me marca impacto Venga ya, tío Si te estima no puedo ver la puta repetición, tío Normal Oh, no, ¿dónde está? ¿Quién está ahí? Venga ya, tío Con el hackley Enseñando media cabeza Mierda Míralo Toma Madre mía ¿Me haces muy silencioso? No Bueno, ni siquiera me ha... Ni siquiera os he escuchado, ¿sabes? Como me ha tocado el tiro ¡Venga ya, tío! ¿Qué me estás contando? No 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 Pa' que saltes Que guarro de mierda, tío Eres un maricón No De los que ya no quedan Ahora no estaba escondido, ¿eh? ¿Qué? Ahora no estaba escondido, ¿eh? Que ahora no estaba escondido Madre mía, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Para nada te voy a hacer un BIM Colateral Madre mía, qué banco ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡No tengo que ganar! ¡Sí! ¡Venga! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha matado otra vez de la pared! ¡No mames, güey! ¡Hola! ¿Te ha subido por la casita, el maricón? ¡Venga ya, tío! Por rato escondió el cabrón ¡Míralo! Dentro del barril ¡Y te hago un gizmar! ¿Pero dónde se ha visto eso, tío? ¡No, me ha matado, eh! ¡No, que va! ¡Déjamela ahí! ¡Déjamela en la mesa! Y por qué me ha salido Tegado, tío Si me ha saltado la mierda esta de la cruz Pues a mí no me ha marcado, ¿eh? Es que me va a ir a asomarme Porque ya sé dónde está Detrás de las pajas ¡Míralo! ¡Vala! ¡Va a cargarla! ¡Va a cargarla! ¡vinito al tanto! ¡Va mal! ¡Gracias! ¡Ciadito al tanto! ¡Míralo, tío! No te lo mereces, tío O sea, muerte no te lo merecía Míralo De cubo en cubo Y tiro porque me sale de cucurucho Voy a jugar como el de killer Venga, va Vamos a jugar como el de killer A los hacklets Te lo, te lo, te lo Y el último manoscope, a ver cómo lo haces Pues así Casi Cómo se espera ahí apuntando el maricón Sí, apuntando Sí, lo he visto en la cámara ¿Qué cámara? Si no se da ahí Yo sí, si no la has al cuadrado, la puedes ver No, no va ¡Bum! ¡Tanto hacklist! ¡Tanto hacklist! ¡Apuntó lo que se ve! ¡Bum! ¡Al suelo! ¡Oh, fight at the last time!